¿Qué es la huelga que hicieron los hermanos en el oriente, en el centro y en las provincias occidentales del país? Primero, que cese la represión que hay a nivel nacional en Cuba con toda la oposición y con el pueblo de Cuba también, naturalmente. Segundo, que no asalten más nuestras viviendas y seamos despojados de nuestras pertenencias, como han hecho en días anteriores. Aunque eso demuestra que el régimen nos teme, ellos nos quitan nuestras propiedades como laptop, teléfonos, que son los que tenemos para trabajar, que no es para poner bombas ni nada de eso, nosotros nos ponemos bombas como hacía el régimen de los castos, que recordamos bien la noche de las 100 bombas puestas por el curita. Nosotros no hacemos nada, solamente defender al pueblo de Cuba y denunciar al régimen de los castos todas las violaciones en materia de derechos humanos que cometen a diario con el pueblo de Cuba. Eso a nosotros, a pesar de que pagamos un gran costo, nos enocullece, porque ellos mismos están reconociendo que nosotros hacemos nuestra labor muy bien, sabemos que nos temen por eso, y por eso es que ellos nos asaltan nuestras viviendas y nos despojan de todas nuestras pertenencias que tenemos para poderlos denunciar. Así que bueno, muy buen reconocimiento por parte de ellos a la Unión Patriótica de Cuba, es señal de que hacemos nuestro trabajo con mucho esfuerzo y lo hacemos lo más bien posible, que eso lo lleva a reprimirnos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.